Vladimir Putin ha desafiado a todo el mundo y ha dejado en evidencia la actual debilidad de no solamente los Estados Unidos, sino también de toda la Unión Europea. Pero ¿por qué Rusia se muestra tan soberbia? ¿Por qué las sanciones parecen no importarle a Vladimir Putin? Desde que inició el conflicto con Ucrania, Putin se ha comportado de forma irreverente con distintos líderes mundiales. Pese a que diferentes presidentes de todo el mundo han repudiado el actuar de Rusia frente a Ucrania y pese al anuncio de diferentes sanciones económicas, Vladimir Putin ni se ha inmutado. El Departamento del Tesoro estadounidense ha congelado los activos en Estados Unidos de los bancos más grandes de Rusia, Sverbank y VTB Bank. La Unión Europea también ha sido firme con las sanciones. Se corta el acceso del 70% de las instituciones bancarias y de algunas empresas públicas clave a los principales mercados financieros. Se prohíbe exportar equipos cruciales para el sector petrolero, lo que hará imposible la actualización y modernización de las refinerías. Se prohíbe la venta de equipos a las aerolíneas comerciales. Dos tercios de la flota rusa se construyó o bien en la Unión Europea, en Estados Unidos o en Canadá. Se limita el acceso a Rusia a tecnologías clave como los semiconductores. Y el personal diplomático ruso y los empresarios pierden los privilegios de los que gozaban para entrar en la Unión Europea. El Reino Unido también anunció sanciones. El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, anunció una serie de sanciones dirigidas a bancos, multimillonarios y aerolíneas de Rusia. Boris Johnson decretó el congelamiento de activos de los principales bancos rusos y también anunció la prohibición inminente de aterrizajes en Reino Unido de los aviones de Aeroflot, la principal aerolínea rusa en la que el estado tiene una participación mayoritaria del 51%. Una nueva ley entrará en vigor el martes próximo y prohibirá que el gobierno ruso adquiera deuda soberana en los mercados británicos. También anunció una nueva legislación para impedir que las principales corporaciones rusas obtengan financiación en el Reino Unido. El Reino Unido además impondrá sanciones a más de 100 personas, entidades y sus filiales. Quedan vetadas las exportaciones de bienes con posible uso militar desde componentes eléctricos hasta repuestos. Se sumarán en los próximos días otros productos como semiconductores, piezas de aeronaves y equipos de refinamiento de petróleo. Y todas estas sanciones anteriores también se aplicarán a Bielorrusia por su participación en la invasión. Canadá, quien tiene una de las poblaciones más grandes de inmigrantes ucranianos del mundo, también anunció una batería de sanciones, las cuales están dirigidas contra 62 individuos y entidades, incluyendo miembros de la élite Rusia y sus familiares, la organización paramilitar Wagner Group y los principales bancos rusos. Canadá también impondrá sanciones contra los miembros del Consejo de Seguridad de Rusia, incluidos los ministros de Defensa y los titulares de la cartera de finanzas y justicia del país. Canadá dejará de emitir permisos de exportación para productos destinados a Rusia y cancelará los permisos existentes. Nueva Zelanda no permitirá la entrada a su país a funcionarios del gobierno ruso y otras personas asociadas a la invasión, prohibirá la exportación de bienes a las fuerzas militares y de seguridad rusa y suspenderá el compromiso bilateral que tiene el país con el Ministerio de Asuntos Exteriores. Japón también se ha sumado a las sanciones. Prohibirá emitir visas a personas vinculadas a las llamadas dos repúblicas separatistas, congelará sus bienes y el comercio con las regiones. Japón también prohibió emitir y comercializar bonos del gobierno ruso en Japón. ¿Pero por qué Putin parece inmune al repudio y a las sanciones de diferentes líderes mundiales? Rusia no es un país rico, su PIB per capital es de 10 mil dólares, superado por países como Chile de 13 mil dólares y ampliamente muy lejos al de los Estados Unidos de 63 mil dólares. Como lo dije, Rusia no es un país rico, pero Rusia es potencia en algunas materias primas muy importantes. Según la Agencia Internacional de Energía, Rusia es el tercer país productor de barriles de petróleo de todo el mundo. Rusia produjo 10.5 millones de barriles diarios en el año 2020. Esto representa el 11% de la producción mundial de petróleo. Desde el año 2000, Rusia ha venido incrementando la producción de barriles diarios de petróleo, desde los 6.7 millones de barriles en el 2000 hasta los 10.5 millones para el 2020. Rusia es un importante productor de petróleo a nivel mundial y pese a que el mundo está en plena transición a las energías limpias, lo cierto es que aún seguimos dependiendo y consumiendo grandes cantidades de petróleo. Y uno de estos países es los Estados Unidos. Los Estados Unidos es el primer consumidor de petróleo del mundo. En 2019, Estados Unidos consumió 20.5 millones de barriles diarios. Esto representa un 20% del consumo de todo el petróleo del mundo. Y en el 2020, Rusia representó el 7% de las importaciones totales de petróleo, ubicándolo así en el tercer proveedor de petróleo más importante de los Estados Unidos. Rusia también es un país exportador de gas natural importante para toda la Unión Europea. Según el Instituto de Finanzas Internacionales, Rusia representa aproximadamente la tercera parte de todas las importaciones de gas natural de la Unión Europea. Y aquí podríamos discutir nuevamente si la globalización concentrada en un grupo muy pequeño de productores es adecuada, algo que ya vimos y experimentamos con la pandemia. Rusia también es uno de los principales productores de platino y paladio en el mundo. El 43% del paladio y el 14% del platino del mundo se producen en Rusia. Además, es la segunda reserva más grande del mundo. El paladio y el platino es usado en su mayoría por la industria automotriz, aunque también tiene otros usos como en componentes electrónicos, químicos, insumos médicos, joyería y otros. Rusia es el segundo productor de oro más grande del mundo, con 331.1 toneladas producidas en el 2020, un 11% de la producción de oro mundial. Es el segundo país productor de oro solo por debajo de China con 368.3 toneladas. Rusia también es principal exportador como porcentaje de la producción global, por ejemplo, de níquel 5.3%, trigo 5%, aluminio 4.2%, cobre 3.3% y plata 2.6%. Otro de los puntos que debemos considerar es el nivel de deuda. La deuda rusa es baja. En diciembre del año 2020 representó solo el 17.7% del PIB. En comparación con la deuda de los Estados Unidos, esta representa un 133%. Desde el 2012, Rusia ha venido reduciendo la deuda del tesoro de los Estados Unidos hasta llegar a ser menos de los 10.000 millones de dólares. Y los activos de reserva Rusia se han reducido en dólares y euros para aumentar las reservas de oro y de activos de China y Japón. Y finalmente, uno de los puntos más disuasorios es que Rusia también es potencia nuclear. Rusia tiene 6.257 ojivas nucleares, armamento nuclear de los cuales 1.600 de estas están desplegadas para su uso. Estados Unidos, en cambio, tiene 5.550 ojivas nucleares y tiene 1.800 desplegadas listas para su uso. Ambas naciones tienen el 90% de armamento nuclear en todo el mundo. Pero un as bajo la manga para contener a Rusia es el sistema SWIFT, la bomba nuclear financiera de Bruselas. SWIFT es la herramienta utilizada para las comunicaciones interbancarias. Conecta a miles de instituciones financieras de todo el mundo y facilita las transferencias de dinero de forma segura. SWIFT es usada por más de 11.000 organizaciones en más de 200 países en todo el mundo. Se estima que sacar a Rusia del sistema SWIFT afectaría el ingreso fiscal de Rusia entre un 20 y 30 por ciento y puede significar una caída del 5 por ciento de su PIB. Pero esta arma nuclear financiera ha decidido ser aplazada del paquete de sanciones. El objetivo es infligir daño a Rusia sin crear problemas sobre nuestros intereses. La exclusión del sistema SWIFT afecta a nuestra financiación de las ONG que están trabajando en estos países. Es un análisis sistemático que tenemos que hacer. Al parecer, el actuar por parte de la Unión Europea y de los Estados Unidos resulta ser bastante tibia, ya que Rusia también ha amenazado a Finlandia y a Suecia. Es evidente que el ingreso de Finlandia y Suecia en la OTAN, que es ante todo un bloque militar, tendría graves consecuencias político-militares que requerirían una respuesta de nuestro país. ¿Será que los Estados Unidos está perdiendo su hegemonía y su poder de persuasión mediante sanciones? Incluso de activarse el arma nuclear financiera, retirar a Rusia del sistema SWIFT quizás puede resultar hasta contraproducente. Según algunos expertos, Putin podría evadir estas sanciones gracias a la adopción de las criptomonedas en Rusia. No es una solución final, pero sí ayudaría a mitigar este golpe. Otra alternativa de Rusia sería su sistema SPFS, un sistema similar al SWIFT, pero aún precario. Solo es usado por aproximadamente 400 instituciones, en su mayoría bancos, muy lejano a las 11.000 organizaciones que usan SWIFT. Y otra alternativa es China. Los lazos de amistad y comerciales son sólidos entre China y Rusia. Putin es mi mejor e íntimo amigo. China podría ser el gran apoyo que Rusia necesitaría cuando las sanciones sean brutales y lleguen a socavar la economía rusa. China podría apoyar con recursos y también con transacciones financieras gracias al yuan digital, el cual se estrenó en los juegos de invierno y hoy en día 261 millones de personas ya están usando este yuan digital. Pero aquí China se encuentra en una gran encrucijada, ya que las exportaciones hacia Rusia representan solamente un 2%, mientras que las exportaciones hacia los Estados Unidos representan un 18% y hacia la Unión Europea representa cerca del 19%. Quizá por esto el presidente Xi Jinping, después de una comunicación telefónica con Putin, ha pedido una negociación para resolver el conflicto. Debemos abandonar la mentalidad de la Guerra Fría, dar importancia y respetar las legítimas preocupaciones de seguridad de todos los países y tomar un mecanismo de seguridad europeo equilibrado, eficaz y sostenible a través de negociaciones. Al parecer los Estados Unidos ya no tiene poder de negociación, al menos no en este conflicto, y Europa también lo tiene un poco complicado. Algo evidente es que las naciones han dejado sola a Ucrania. Este es el sentir de su presidente. Nos quedamos solos para defender el Estado. ¿Quién está listo para la lucha con nosotros? Honestamente no los veo. ¿Quién está dispuesto a darle a Ucrania una garantía de unirse a la OTAN? Honestamente, todos tienen miedo. Recientemente Rusia ha intensificado los ataques en Kiev, quienes están resistiendo la fuerte invasión rusa. Diferentes países están enviando ayuda, pero será muy tarde este actuar. ¿Crees que este es el momento para activar el arma nuclear financiera y sacar a Rusia del sistema SWIFT? ¿Qué opinas del actuar de Putin? ¿Crees que los Estados Unidos está perdiendo su hegemonía y Rusia lo ha puesto en evidencia?